La estadística de accidentes viales registrados en lo que va del 2024 en Piedras Negras reveló que no guardar la distancia de seguridad entre autos es la principal causa, muy por encima de otras faltas al reglamento, incluso el conducir en estado de ebriedad. Esta mala práctica conocida como tailgating o poner cola ha ocasionado 954 accidentes viales, encabezando con un 41.3% las 15 causas de siniestros dentro de la estadística presentada por la administración municipal. Además, contrario a la creencia popular, conducir en estado de ebriedad solo ha ocasionado 16 accidentes viales en todo el año, representando solo el 0.7%, pero lamentablemente estos han sido más aparatosos y algunos con consecuencias fatales. En total se han registrado 2.309 accidentes viales y se contemplan 15 causas entre no ceder el derecho de vía, pasarse el alto, falta de precaución, invadir carril, exceso de velocidad, todas con más de 100 accidentes y menos de 362. Además, una lista de causas que no alcanzan los tres dígitos, como malas maniobras, pasarse semáforos, circular en contra, fallas mecánicas, conducir ebrios, esquivar un vehículo, condiciones climatológicas, circular fuera de vía o condiciones del camino. Este antecedente debe marcar la pauta para definir estrategias y operativos en pro de disminuir la gran cantidad de accidentes viales que se han incrementado de gran manera recientemente. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.